El tema de tétanos. Nos presento. Nuestro grupo está conformado por la estudiante Mariela Antuña Sordán, la estudiante Diana Isabelino Barrientos, la estudiante Paula Andréa Quintanilla Yanque, y mi persona Axel Moreira. Bueno, primeramente vamos a empezar hablando un poco de lo que es sobre el tétano. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se escuchan. Muchas gracias. El tétano es una infección bacteriana, que afecta a músculos y a los nervios del cuerpo. Aquí he puesto una imagen donde se aprecia ver un signo característico del tétano, llamado los opistótomos, que sería la contracción clónica de los músculos, que genera esta imagen como de un arco, una decorticación, como similar a una decorticación. Acabo de mencionar que el tétano es una bacteria, un vacilo anaeróbico gran positivo, que es muy susceptible a lo que sería el agrem, que es un producto de esporas. Y este produce dos toxinas, la tétanoespásmica y la tétanolicina. Estas vamos a ir comentándolas en su debido momento. Tenemos dos tipos de clasificaciones, el tétano adquirido, que sería del adulto. Esto generalmente se da por el ingreso de la espora al tejido nuestro, del humano, ya que la espora de este vacilo se encuentra en el suelo, en las heces tanto de animales como de humanos. En cualquier lugar que ustedes puedan definir como sucio, por decirle, un huesín, un pie oxidado, o cualquiera de estas situaciones, podrían encontrarse el tétano. Y tenemos también lo que sería el tétano neonatal, que se daría por dos razones. Por una razón sería la falta de inmunización de la madre, que transfiere al bebé, o en el mismo momento del parto, al cortar el cordón umbilical. Y el material no estéril, mal lavado, con su mala asepsia y antisepsia, podría transferir el mismo material quirúrgico, lo que sería la bacteria, al paciente susceptible, que en este caso sería el neonatal. Sus mecanismos de transmisión, como lo había mencionado anteriormente, serían unas heridas cortofunzantes, o los partos con condiciones de mala higiene, esto hay que tener muy en cuenta, que la herida, en herida ingresa una espora, o varias esporas, que si tenemos las condiciones favorables, mejor dicho, las condiciones no favorables, el germen no se germinaría, ¿no? Y sería desechado del mismo organismo. En cambio, si tenemos las condiciones favorables para la misma espora, es decir, un ambiente anaeróbico, es decir, que tengamos una tensión de oxígeno baja, ya sea por un tejido desvitalizado, por isquemia, un cuerpo extraño, el microorganismo germinaría y se formaría de una espora a un vacilo maduro, y este secretaría sus respectivas tortinas que causarían el daño a nuestro organismo. mencionar que el mismo germen es endémico en todo el mundo, es endémico en todo el mundo, y se da por las bajas condiciones higiénicas y la negación de las tasas de inmunización. Ahora se da a crecer esto de la tasa de inmunización por los grupos antivacunas que no están en negación con las vacunas por sus diferentes conceptos. Nosotros como futuros médicos y colegas deberíamos guiar a estas personas, a cualquier paciente que trate de rehusarse a una vacuna, explicarles el motivo de la vacuna, para qué sirve, qué enfermedades podríamos evitar hacia su persona en el caso de que se administre la vacuna, y explicarles que le estaríamos causando, no estaríamos causando el mal, no estaríamos causándole el bien a su misma persona. Esto también es aumentar a estos casos que su mecanismo de transmisión y en caso de que se haya hecho el paciente una herida por un soportante o cualquier tipo de herida, queda también que el paciente no consulta al sistema sanitario, es decir, que al no ir al sistema sanitario, no recibe la profilaxis petánica y en algunos casos la puerta de entrada sería inaparente, es decir, que el mismo paciente quizás no se dé cuenta que es una herida y por eso no hizo el debido control y profilaxis. Su cuadro clínico, comentarles de la toxina tetanoespásmica, esta toxina es el productor de las contracciones, esto se da porque altera las acciones de las neuronas motoras y bloquea los neurotransmisores inhibidores, esto es un punto clave, ya que si nosotros vemos unos transmisores inhibidores que bloquea la misma toxina tetanoespásmica, que sería el GABA y la glicina, así que aplicando un poco al tratamiento que hablaremos a continuación, un tratamiento de soporte sería aplicar lo que serían los neurotransmisores GABA, como las abenzorias de pina, que yo prefería el mirazolam porque no produce lo que es el ácido láctico, ya que la misma toxina tetanoespásmica provoca lo que serían las contracciones musculares, lo que podría causar una acidosis metabólica, por su hipercatabolismo y por su hiperactividad simpática en el vegetativo, que también produciría lo que sería la cianosis por la contracción de los músculos nariz, porque podría cerrar la tráquea e impedir el aire al mismo pulmón. En este caso sería bueno hacer una tractopumía de emergencia, ya que la intubación sería dudosa, en caso de que no se pueda, porque produce la tequicardia, fiebre y la sudoración, y serían las descargas descontroladas y la frigidez. El trismo serían lo que serían las contracciones del músculo macetero, la risa sadónica ya sería lo que es las contracciones de toda la cara. También las contracciones de los músculos del cuello y del tronco, que hemos visto las posiciones de los pitótomos, que podría generar el espasmo generalizado, las convulsiones por las dichas descargas descontroladas, que produce la rigidez muscular, la parálisis de los nervios periféricos. También hablar dependiendo del cuadro clínico, es decir, de la misma situación donde se produce, puede ser generalizado o local. Si fuera local, por decirle yo, yo me hago una herida en mi mano, y tuviera lo que tenía, perdón, mi macota, si la escuchan a la verdad. Bueno, si tuviera mis espasmos en el área donde estuviera, mi herida sería un tétanos localizado, que en realidad las contracciones del mismo lugar, podría ser en las partes del cuerpo o en la cara, si fuera la parte de la cabeza, podríamos alterar lo que serían los pares craneales, podríamos tener alteraciones de los pares craneales, visión doble, y cualquier alteración de los pares craneales. Ya hemos avanzado un poco en este tema anteriormente, así que no voy a hacer un error mucho. Y también podría ser el generalizado, donde estaríamos hablando de lo que es la imagen del opistótomo, las contracciones de la harina, que sería un cuadro muy grave para el paciente, ya que estaríamos hablando de una emergencia. En el cuadro clínico aumentando un poco, ya hablé sobre la fiebre, y el pulso es rápido debido a la intractividad simpática del vegetativo, ya que produce contracciones en los mismos vasos. Los trastornos de dilución, como dije, los músculos, tanto de la laringe y la tráquea, y por consecuencia la apnea por la disminución del oxígeno entrado al mismo pulmón, y por consiguiente el final paro respiratorio y la muerte. Es grave esto para el paciente. Voy a hacerle la palabra a mi compañera para que ella pudiera contestar sobre el tratamiento. Voy a hacerle la participación a la palabra. Gracias. 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 Disculpen, ¿pueden ver lo que comparto? No. Ahora se ve, Paola. Sí. Ya. Buenas noches, mi nombre es Paola. Continuando con la exposición, les voy a hablar del tratamiento. El tratamiento está caracterizado por inmunoterapia, antibióticos específicos, control de espasmos musculares y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento empezamos con la inmunoterapia, que está basado de inmunoglobulinas tetánicas humanas, que deben administrarse de 3.000 a 6.000 unidades internacionales intramusculares, en dosis únicas. Para la ONS se recomienda 500 unidades por vía intramuscular o intravenosa. Esta inmunoglobulina es importante, como decía mi compañero, va a bloquear, va a inhibir la acción de la tetanopasmina, que está produciendo el espasmo generalizado o localizado. En los antibióticos específicos, el preferido es el metronidazol, con 500 miligramos cada 6 horas, por vía intravenosa, oral, también la penicilina G, de 100.000 a 12.000 unidades internacionales por kilogramo por día, por vía intravenosa. También dividen de 2 a 4 dosis las tetraciclinas, también nos van a ayudar en los macrólidos, clindamicina, cefalosporina, y el clorafenicol, también son muy eficaces para tratar, ayudar, digamos, a este tratamiento, para evitar una infección local o empeorar así, o una infección sistémica del tetan. También es muy importante el control de espasmos musculares, ya que si llega a la urgencia un paciente, una persona, con esta clínica que Axel refirió, que dijo, entonces no va a ayudar mucho a controlar el espasmo de vías respiratorias para entubarlo, ya que en el momento que pasa, los espasmos aumentan. Entonces, el diazepam y la uracepam por vía intravenosa estaría muy bien. También se incrementa de 5 en 5 miligramos hasta lograr el control de espasmo. También otros fármacos a utilizar son el baclofeno y el antroleno, que es de 1 a 2 miligramos por cloramos cada 4 horas por día intravenosa oral. El tratamiento quirúrgico, bueno, va a referirse a las heridas sucias, contaminadas, para limpiar o despridar todo material contaminado, que va a empeorar esta infección local, o también se vuelve sistémica. En la prevención, es una vacuna, son 3 vacunas inmuna que se usa para la prevención, que es la antidistérica, antitetánica, contra la tosferina celular. Esta vacuna es una serie de 5 inyecciones, que por lo general se administra en el brazo, en el músculo, el músculo o a niños de las siguientes edades que son de 2 meses, 4 meses, 6 meses, de 15 a 18 meses y de 2 a 4, de 4 a 6 años. Pero también se le puede, desde ahí, vamos a, se le puede poner un refuerzo a los adolescentes, que son de 11 a 12 años. De ahí contar cada 10 años para su siguiente refuerzo. También se necesita, como les dije, una atención muy adecuada de las heridas, principalmente, y también los recién nacidos, que la madre esté inmunizada con la vacuna antitetánica para evitar el tétanos neonatal. Va a continuar la otra compañera. ¡Gracias! 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 Gracias. Si no se puede, me la cambian nomás las diapos o el que esté de hospedador. Gracias.